Sí, estuve compitiendo en Buenos Aires, en el Moreno, en un torneo mundial de artes marciales. Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Hubo categorías? ¿En cuáles participaste? Había diversas categorías. Yo participé en la de King Boxing, en la de Kung Fu y en una rama del Kung Fu que se llama Formas Chinas. Bueno, vemos que trajiste medallas. ¿Cómo fue eso? Sí, me fue muy bien, gracias a Dios. Salí campeón mundial en el King Boxing, enfrentando a un brasilero. Un rival que fue puesto en el último momento porque tenía que pelear contra un mexicano y no podían asistir. Así que bueno, él se propuso a pelear conmigo y bueno, dimos una muy buena pelea, salí victorioso y me traje el título mundial a Vida del Rosario. Bueno, pero también hay otras medallas. Sí, hay otras medallas, pero bueno, por política de la escuela tenemos que exhibir solamente una. Bueno, en Kung Fu estuve compitiendo con gente de 24 países, había 110 competidores en mi categoría e hice 54 peleas en un día. Así que bueno, también tuve la oportunidad de traer el título también aquí a Vida del Rosario. Bueno, una sola medalla pero hay otra más. Sí, 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 sí. Hay una tercera. Hay tercera medalla en una categoría de formas chinas, como les decía anteriormente, en la cual disputé el primer puesto contra un Shaolin. Era una Shaolin y la dedicación que le dedicó a esa persona es a llegar al punto de raparse completa. Estaba rapada, completa, con sus cadenas, así todo muy místico. Como se ve en las películas, ellos estaban así. Y de empate, el primer lugar con ella y fuimos a ese empate y bueno, se mandó una de las que saben, los Shaolin, patadas al aire, vueltas y vueltas. Y bueno, y me ganó, me ganó correctamente. Bueno, pero viniste con un segundo puesto. Sí, sí, soy campeón mundial, o sea, demasiado. Bueno, ¿cómo fue la preparación? ¿Quién se encargó de hacer la preparación para que vos puedas participar? Bien, a mí me capacitó Christian Bosch, que es el actual entrenador y uno de los mejores entrenadores de la Argentina, de Ignacio El Misica Plonch, que es el campeón mundial indiscutido acá de la Argentina, inclusive del mundo. Y bueno, acá en Biel Roser tuve capacitación de gente que se dedicó toda su vida a las peleas, por ejemplo, como es Roberto Freite, Mario Beck, Christian Ariel Pérez, más conocido como Tyson, y el Colorado Frontera, que son gente que todavía hicieron MMA, Jiu Jiu, su boxeo, así que agarrando un poquito de cada uno y la paciencia que me tuvieron, bueno, me ayudaron a preparar para semejante evento. Bueno, ¿hace de los cuántos años que haces este deporte? Y hace poquito, hace de los 7 años, tengo 24, o sea, hace 17 años, práctico, y la paciencia. ¿Todo una vida? Sí, todo una vida, y no es suficiente todavía, quiero más, y bueno, tengo mi escuela acá, todo, ayuda a muchísima gente, y bueno, quiero que mis alumnos tengan la misma pasión que tengo yo cada día por esto, y que también se propongan llegar a lo más alto. ¿Cuál es el secreto de este deporte? No hay secretos, ¿sí? No, es un deporte que, ¿qué pasa con el King Boxing? En el King Boxing vos vas y todos los días, flexión de brazos, abdominales, te peleas con otro, listo, te vas a tu casa. Al otro día, exactamente lo mismo, es una monotonia. Para que te guste el King Boxing, te tiene que gustar el roce, te tiene que ser una persona competitiva, pero siempre, siempre, sin perder la humildad. Bueno, Pablo, vos naciste en Villa Rosario, pero no te criaste acá. Soy nacido en Villa Rosario, soy oriundo de acá, estuve hasta mis ocho años aquí, y mis padres se fueron a vivir a Colaso, una localidad muy cercana de acá, así que me fui para allá, estudié allá, mi vida allá. O sea, los primeros años de karate, quizás lo hiciste ahí. Sí, 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 lo hice ahí, lo hice ahí, así que, bueno, este año a Villa Rosario, me quería volver a Villa Rosario, me salió la oportunidad de trabajo, y me vine, me vine para acá, así que, acá estamos, abriendo la escuela y tratamos todo, así que... Bueno, ¿dónde funciona tu escuela? Mi escuela funciona en la casa de Mario Beck, es el jefe de seguridad de la SOS, es Don Roberto Dutari, no sé el número de la casa, pero sé que es al fondo, agarra la Dutari, antes de llegar allá al límite, hay la casa de Mario Beck. Bueno, Pablo, recién decías, quiero más, ¿qué esperas ahora? Quiero más, quiero más, y me llegó el rumor de que van a meter el King Boxing a los Juegos Olímpicos, y quiero, 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 quiero llegar, y voy a llegar, se me ha puesto y lo voy a hacer. Bueno, sin duda que es un entrenamiento, una constancia permanente. Sí, es una constancia permanente, como te dije, algo monótono, y bueno, y la pasión intacta, como si hubiese empezado ayer, como si hubiese salido de mi primera clase, y va a seguir siendo así, lo puedo asegurar. Bueno, dos títulos mundiales, uno subcampeón mundial, ¿te cayó la ficha? Sí, sí, me cayó la ficha, o sea, es más, llegó un punto de estar tan tan feliz que me sentía mal, fue como una descompostura, así que no podía creer cuando me cayó la ficha, que fue a la hora que terminó el evento, y campeón mundial, o sea, qué bueno, y me empecé a sentir mal, mareaba, y así, no sé, una mezcla de sensaciones, pero estuvo muy lindo, muy, muy bello. Bueno, esto se desarrolló en Buenos Aires, ¿quién te acompañó? Me acompañó el director de mi escuela, que es Harry Biglioco, es un profesor muy reconocido de James Cry, localidad vecina de Colasso, y bueno, fuimos con federaciones de Legión Marcial, que es la escuela a la cual pertenezco, la mía se llama T&P, yo pertenezco, soy una filial de la Legión Marcial, fuimos con compañeros de James Cry, Oliva, Tío Pugio, Villa María, Monte Maíz, y Embalse. ¿Algún familiar? No, 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 familiar. ¿O sea, compartías con tus compañeros? Con mis compañeros, sí, 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 mi mamá nunca quiso saber nada, mi papá sí, él estaba ahí, yo creo que él fue el que los obligaba, miren boxeo, miren boxeo a los 7 años, y bueno, y surgió esto.